Que también murió en la batalla de Kurukshetra. Pero Abhimanyu, obviamente antes de la batalla ya estaba casado y con su esposa Utara ya estaba embarazada y ese embarazo era Maharaj Parishit. Entonces Maharaj Parishit era así como el último como protector de la dinastía, por decirlo de alguna manera. Entonces él era el que le correspondía ser rey. Entonces Maharaj Yudhisthira hace en este capítulo para probablemente conocer quién es este descendiente que va a llegar a cuidar a su dinastía. Entonces, y ya en este verso, bueno, en versos anteriores se han dicho varias cualidades. ¿Alguien está rayando la pantalla? Porque no soy yo. Ah, está ya se quitó. Ya está con el celular por accidente. Sí, sí, sí. Perdón, soy yo. Alguien que le estaba muy bien. Estaba sin entrar mi micrófono. Perdón, estaba haciendo otra cosa. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien. Entonces, bueno, ya comenzando con este verso 25, se mencionan específicamente dos personalidades, que es Bali Maharaj y Pralat Maharaj. Entonces, para ponernos en contexto, tanto la historia de Bali Maharaj como la historia de Pralat Maharaj también vienen aquí en el Shrima Bhagavatam. Bali Maharaj viene en el octavo canto y Pralat Maharaj viene en el séptimo canto. Voy a tratar así de resumir sus historias muy brevemente en cinco minutos. Bali Maharaj. De hecho, Bali Maharaj es nieto también de Pralat Maharaj. Así como Parikshit es nieto de Yudhis Tir, Bali Maharaj es nieto de Pralat Maharaj. Pralat Maharaj tuvo un hijo que se llamaba Virochan y de Virochan nace Bali Maharaj. Desde la perspectiva védica, en todo el universo hay tres razas, digamos, tres especies de tipos de seres humanos o humanoides, por decirlo de alguna manera. Unos son los Devas, que son los semidioses, otros son los Manus, que somos los humanos, y otros son los Rakshasis, que son los Asuras, o que tienen tendencias demoníacas. Desde la perspectiva védica, esto no es solamente una tendencia, sino que se considera como una raza. O eres de los Devas, o eres de los Manus, o eres de los Rakshasis. Entonces, dato curioso, Bali Maharaj y Pralat Maharaj, por cuestión de raza, por decirlo de alguna manera, aunque realmente el concepto de español de raza es un concepto inventado, pero eso es otro tema para otra clase. Sin embargo, en esa cuestión de especies, de tipos de humanos, voy a usar la palabra tipo, se me hace más abierta, de tipos de humanoides, tanto Bali Maharaj como Pralat Maharaj eran de la descendencia de Rakshasis, o de la descendencia de Asuras. Técnicamente, eran de los que en teoría tienen una tendencia de demonio, que el concepto de demonio védico es diferente al concepto de demonio, podemos decir, cristiano, que comúnmente se conoce como cuernitos, que vive en un lugar que es de mucho fuego, y algo así como muy infernal. El concepto de demonio, en la perspectiva védica, es mucho más amplio, y al mismo tiempo puede ser un poquito más malinterpretado, ya que el concepto védico de demonio es más bien un concepto de alguien que no tiene nada de interés en lo espiritual. O sea, que aboca su vida completamente a simplemente tratar de gratificarse materialmente. Obviamente, puede haber muchos matices, pero sin embargo, esto es como una concepción básica del concepto. Entonces, dentro de esa dinastía, se le llama, nacieron tanto Bali Maharaj como Pralat Maharaj, que como ustedes se dan cuenta en estos versos, en realidad son grandes devotos. Aunque técnicamente nacieron en ese tipo de asura de demonios, ellos eran grandes devotos. Entonces, voy a comenzar con la historia de Pralat Maharaj, porque la historia de Pralat Maharaj después se convierte en la de Bali Maharaj. Pralat Maharaj, su padre, era Hiranyakashipu, que se considera uno de los, desde la perspectiva védica, es como uno de los más grandes ateos que hay en toda la tradición védica. Podríamos decir que es como el Nietzsche védico, nada más que Hiranyakashipu no decía que Dios estaba muerto, sino que él decía que él podía matar a Dios. Era así como todavía un concepto más avanzado al que Nietzsche llegó o no, porque Nietzsche quería matar filosofía. Bueno, también ese es otro tema, porque Nietzsche es una filosofía súper amplia, pero nomás para ponerlo en contexto, Hiranyakashipu literalmente quería matar a Dios. Él decía, yo voy a buscar a Dios y voy a matarlo. Entonces, él conquistó todo el universo. O sea, todo el universo era de Hiranyakashipu, porque en aquella época no solamente había una cuestión planetaria, sino era toda una conexión cósmica. Todos los planetas superiores, inferiores, medios, etc. Y Hiranyakashipu conquistó todo. Entonces, este gran demonio, este gran Asura, tuvo un hijo que era Pralat Maharaj. La bendición que tuvo Pralat Maharaj es que él, cuando estuvo en el vientre de su madre, fue protegido por Naradamuni, ya que los devas o los semidioses que estaban siendo en aquel momento subyugados por Hiranyakashipu, tenían mucho miedo de que el hijo de Hiranyakashipu fuera un Hiranyakashipu todavía peor. Entonces, dijeron, hay que matarlo antes de que nazca. Entonces, Naradamuni fue en ese momento en que los semidioses estaban conspirando y dijo, no, yo voy a proteger a este niño, porque él va a ser un gran devoto del Señor. Y no es propio que lo mate. Pero también la realidad es que Pralat Maharaj se convierte en un gran devoto del Señor, porque Naradamuni le recita todo el Srimad Bhagavatam, el libro que estamos leyendo. Naradamuni se lo recita Pralat Maharaj antes de que nazca. Cuando él estaba en el vientre, él le recitó todo el Srimad Bhagavatam. Entonces, Pralat Maharaj cuando nació, ella tenía la comprensión filosófica y espiritual perfecta por haber escuchado el Srimad Bhagavatam. Entonces, obviamente, no solamente los semidioses tuvieron, los semidioses tienen miedo de que fuera un gran asura, pero Hiranyakashipu esperaba que fuera un gran asura porque era su hijo. Sin embargo, cuando nace y empieza a crecer su hijo, se da cuenta que es un gran devoto de Dios, es un gran devoto de Krishna. Entonces, eso le da muchísima rabia a Hiranyakashipu y como buen asura que era, pues él intentó matarlo muchas veces hasta el punto que lo retó, ¿no? Dijo, muéstrame dónde está tu Dios, ¿no? Vas a ver cómo yo mato a tu Dios, no voy a hacer añicos a tu Dios. Yo soy Dios en este universo, yo soy Dios aquí. ¿No ves que todos están subyugados ante mí? Yo soy inmortal, yo soy... De hecho, hay un capítulo en el séptimo canto que se llama La filosofía tea de Hiranyakashipu. Y es todo un capítulo en que Hiranyakashipu explica su filosofía tea. Y es muy buena. De hecho, es muy interesante para estudiar los argumentos que presenta y todo. Entonces, Hiranyakashipu empezó a retar a Pralad Maharsha. Y Pralad Maharsha le dijo, no, es que mi Dios está en todas partes, ¿no? Entonces, Hiranyakashipu, para burlarse, le dijo, tu Dios está en este pilar. Y Pralad Maharsha le dijo, sí, mi Dios está también en ese pilar. Entonces, Hiranyakashipu tomó su masa y le dijo, pues mira lo que hago con tu Dios, ¿no? Para burlarse de que su Dios no estaba en ese pilar. Entonces, agarró su masa y destrozó el pilar. Cuando destruye el pilar, escucha un rugido. Al escuchar este rugido, Hiranyakashipu se asusta bastante, ¿no? Que está ocurriendo. Aunque en realidad, en el Bhagavatam dicen que se asusta y se pone muy feliz al mismo tiempo. Se pone muy eufórico porque, pues, él buscó a Dios por todo el universo para enfrentarse con él y matarlo, ¿no? Porque es lo que Hiranyakashipu quería. Entonces, cuando escuchó ese rugido, Hiranyakashipu se puso muy feliz porque dijo, por fin ya me encontré con Dios, ¿no? Por fin voy a poder matar a Dios, ¿no? Entonces, sale una de las millones de formas que tiene Dios. Que eso, bueno, voy a hacer nomás un paréntesis para poner en contexto que a veces se considera que el hinduismo es politeísta, ¿no? Porque hay muchos dioses, pero en realidad hay un concepto filosófico que solo se tiene en la tradición védica, de comprender lo que es el monoteísmo polifórmico. O sea, que es un único Dios, pero tiene millones de formas. O sea, no es de que Dios es uno y solo tiene una forma, solo tiene un nombre. Realmente, Dios tiene millones de formas, millones de nombres, pero no se debe caer en la idea de que es que hay muchos dioses y compiten entre ellos, ¿no? Como en el caso de los griegos, ¿no? Que siempre los dioses quieren vencer a los titanes y esto y aquello. O sea, como si fueran humanos egoístas que tienen diferentes personalidades entre ellos, ¿no? En el caso de las diferentes encarnaciones de Dios, o sea, todas son la misma, ¿no? Todas vienen de la misma fuente, todas son Dios mismo. Y realmente, pues, trascienden, ¿no? Por completo la naturaleza humana, ¿no? Entonces, bueno, esta forma que apareció de Dios, de Krishna y de Shimhadev, que es una forma mitad león y mitad humano, que para resumirlo, este Hiranya Kashiput tenía muchas bendiciones. Y una de ellas es de que no podía morir por ningún hombre ni por ningún animal. Entonces, este, Dios, para... Porque obviamente Dios si quisiera había podido romper la bendición. Sin embargo, Dios respeta, ¿no? Es el libro de Bediru y respeta la bendición que se le había dado. Entonces, para respetar esa bendición apareció de una forma mitad león y mitad humano, que no era ni humano ni animal, para poder matar a Hiranya Kashiput, entre muchos otros detalles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, después de una gran pelea, Dios mata a Hiranya Kashiput y corona como rey a Pralat Maharaj. Entonces, Pralat Maharaj es el que logra unificar desde una perspectiva cósmica tanto a los Asuras como a los Manus, como a los Devas. Este, porque él, al ser un Asura, pues obviamente los Asuras le hacían caso, pero al mismo tiempo era un devoto, entonces los Devas le hacían caso. Y obviamente los Manus, los humanos, pues también le hacíamos caso. Entonces, se dice que el reinado de Pralat Maharaj en el universo, pues era sumamente pleno, satisfactorio y todo el mundo era muy feliz. Después Pralat Maharaj, pues tuvo un hijo, que era Virochan, que Virochan ya no era tan devoto. De hecho, no era devoto. Él sí siguió su naturaleza, por decirlo de alguna manera, de Asura. Y él otra vez tuvo conflictos con los semidioses, etcétera. Hubo pleitos. Entonces, de Virochan nace Vali Maharaj. Obviamente, Vali Maharaj sí estaba como en un punto intermedio, porque seguía los consejos de su papá. También estaba su abuelo, que era Pralat Maharaj. Él seguía presente, seguía los consejos de Pralat Maharaj. Pero Vali Maharaj recupera el universo. Porque Virochan, Pralat Maharaj tenía el universo, que le heredó Kiranjakashipu. Virochan pierde el universo, se lo quitan los devas. Y después Vali Maharaj otra vez vuelve a conquistar todo el universo. Si alguna vez han escuchado toda esa cuestión de guerras intergalácticas y Star Wars y todo eso, estoy casi seguro que se inspiran en los Vedas, porque los Vedas está llena de guerras intergalácticas. Entonces, Vali Maharaj, él cuando recupere el universo, los devas, los semidioses, van con Dios en su forma de Vishnu y le oran que por favor les ayude, les ayude a recuperar el universo que Vali Maharaj les había quitado. Entonces, Dios tomó una forma de un sacerdote, de un brahmana enano, que se llama Vamana. Entonces, Vali Maharaj, a pesar de ser una sura, como tenía su abuelo, pero el Maharaj era muy correcto, muy propio. Entonces, Dios Vishnu Krishna, en su forma de Vamanadev, llegó a la corte de Vali Maharaj. Entonces, un rey, por etiqueta, siempre que recibe a un brahmana, debe ofrecerle lo que sea que él quiera. Entonces, Vali Maharaj, siguiendo esa etiqueta, le ofreció a Vamana, pídeme lo que tú quieras. Entonces, Vamanadev le dijo que un brahmana solamente está satisfecho con tres pasos, porque tres pasos es el espacio que necesitas para acostarte y dormir. Entonces, Vali Maharaj le dijo, tengo el universo entero, ¿no? Puedes pedirme un planeta, una gal, o sea, puedes pedirme lo que tú quieras, ¿no? Y Vamanadev le dijo, no, con tres pasos estoy más que satisfecho. Entonces, hay todo un debate ahí muy interesante, porque Vali Maharaj tenía un gurú que era ateo, por decirlo de alguna manera, tenía un gurú que era ateo. Entonces, su gurú ateo le dijo, ese Vamanadev es Dios y te está, este, no sé cómo lo va a hacer, pero te está engañando, no le des dos, tres pasos. Entonces, Vali Maharaj le dijo a su gurú, así como, o sea, me estás diciendo que tú eres ateo, pero me estás diciendo que aquí está Dios, pero me estás diciendo que no le haga caso. Entonces, Vali Maharaj le dijo, no, pues si tú me estás diciendo, dicele, yo no sé, Vali Maharaj le dijo, yo no sé si eso no es Dios, pero pues yo voy a satisfacerle su deseo. ¿Qué tiene de malo darle tres pasos? Entonces, cuando le dijo, está bien, toma los tres pasos que tú quieras, donde tú quieras. Todo lo que abarques con tus tres pasos va a ser tuyo. Entonces, Vamanadev dijo, ok, perfecto. Entonces, Vamanadev, este, de ser un enanito, este, porque también aparte, ¿no? Era un enanito, entonces, ¿qué podía abarcar con tres pasos? Entonces, de ser un enanito, empezó a crecer, 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 hasta que llegó al límite del universo. Si tienen duda de la cosmovisión védica, también ahorita podemos tocar un poquito ese tema. Entonces, con su primer paso, abarcó la mitad del universo, y con su segundo paso, abarcó la otra mitad del universo. Entonces, volteó con Vali Maharaj, y le dijo, esto es todo lo que tienes. Tú me prometiste tres pasos, y con dos ya te quité todo. Entonces, Vali Maharaj, lleno de humildad, de devoción, de amor, de lo sorprendido que estaba, ¿no? Simplemente juntó sus manos, se inclinó, agachó su cabeza, y le dijo, lo único que me queda es este cuerpo, soy yo. Ponte entonces el paso sobre mi cabeza, ¿no? Entonces, por eso, bueno, en resumidas cuentas, por eso se pone de ejemplo en paciencia a Vali Maharaj, porque yo estoy seguro que la mayoría de personas, si de repente en un instante perdemos todo, y más si tienes mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, los casos, ¿no? De multimillonarios, que en un instante pierden todo, o sea, fácilmente pierden la cabeza, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? Pero Vali Maharaj temió el universo y perdió el universo en un instante. Y él no lo vio como una pérdida, sino lo vio como una ganancia, y lo aceptó con suma paciencia. Entonces, es muy interesante que en este verso ponen de ejemplo a Vali Maharaj como paciente, ¿no? Porque él perdió todo y no se alteró nada, ¿no? O sea, él lo vio como la mayor bendición que pudo haber recibido. Y, bueno, obviamente se pone de devoto a Pralama Maharaj, porque Pralama Maharaj, pues desde niño, ya tiene una gran devoción por Krishna. Entonces, este fue mi intento de resumir dos pasatiempos. Según yo, van a ser cinco minutos y ya vamos veinticinco, pero bueno, seguimos avanzando. Sinceramente quise compartir estos pasatiempos porque son dos pasatiempos que a mí me encantan muchísimo, ¿no? O sea, realmente es muy inspirador ver a Vali Maharaj y a Pralama Maharaj como nos muestran las diferentes maneras en que uno puede tomarse las dificultades. Porque los dos tuvieron muchas dificultades, ¿no? Entonces, y a pesar de las dificultades, ellos se mantenían así completamente ecuánimes, viéndolo todo como un arreglo de Dios. Entonces, eso es muy importante. Y realmente es difícil llegar a esa realización, pero me atrevo a decir que un objetivo muy tangible de la práctica espiritual, del servicio devocional, de vincularnos con Dios, es llegar a ese nivel de vínculo con Dios, con Krishna, que realmente los altercados o los conflictos o los retos que ocurren en nuestra vida, todo eso se convierte en una bendición, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno solo ve bendiciones en su vida, pues a uno, ¿qué le queda más que ser feliz? Entonces, y eso fue lo que le pasó a Vali Maharaj, ya para las Maharaj. Entonces, para interactuar un poquito más y que esto no se vuelva un monólogo, alguien que me ayude a leer el texto 26, por favor. Si quieres, yo leo este y si alguien más quiere ir leyendo a los demás, que vaya anotándose en el chat para ir agilizando. Dice, Este niño será el padre de reyes que serán como sabios en aras de la paz del mundo y por el bien de la religión será el castigador de los sabidistas y de los pendientes. ¿Alguien que me ayude a leer el 27? Sí, buenos días. Después de oír hablar de su muerte que ocurrirá por la mordida de una serpiente alada enviada por el hijo de un brámana, se liberará de todo apego material y se entregará a la personalidad de Dios refugiándose en él. Gracias, Lu. El 28, por favor. Viva. Después de... Adelante, adelante. Después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo al hijo de Biasadev, el cual será un gran filósofo, renunciará a todos los apegos materiales y logrará tener la vida libre de temores. Gracias, Luis. El 29, por favor. De ese modo, aquellos que eran expertos en el conocimiento astrológico y en la ejecución de la ceremonia natal instruyeron al rey Yudistira en lo referente a la futura historia de su hijo. Luego, habiendo sido remunerados suntuosamente, todos regresaron a sus respectivos hogares. Y ya para finalizar el 30. Así pues, su hijo se vuelve famoso del mundo con el nombre de Parashit, el examinador, porque llegaría a examinar a todos los seres humanos en su búsqueda de aquella personalidad que vio antes de nacer. De ese modo, llegaría a contemplar al Señor constantemente. Muchísimas gracias, Manoha, Shrivas. Perfecto. Pues, aquí en este verso 30, básicamente se termina así como esas, las descripciones y las bendiciones que está recibiendo Maharashtar Parishit. Voy a volver aquí al verso 26 para irnos punto por punto, exaltar lo que, lo más importante de cada verso. Lo primero, obviamente, este Maharaj Yudhisthir está no solo preocupado por el descendiente directo que va a ser Parishit, sino los descendientes futuros. Entonces, los astrólogos básicamente le están diciendo que, o sea, que este niño va a ser padre de reyes, o sea, para que Maharaj Yudhisthir no se preocupe de que su dinastía se puede, se puede perder, se puede perturbar, sino que, este, le dice que también van a ser como sabios todos esos reyes, ¿no? Si no mal recuerdo, el registro de los reyes pándavas avanza aquí en el Bhagavatam al finalizar el doceavo el doceavo canto se da así los nombres completos de, por ejemplo, es Maharaj Parishit y después de Maharaj Parishit sigue Yaname Jaya que es este, espero no estoy confundiendo el nombre, que es el hijo de Maharaj Parishit y después de ahí explican, son como seis, siete generaciones más de los pándavas y me parece que ya en la séptima generación ahí es cuando ya se pierde el linaje. Me hubiera gustado poder realmente meterme al doceavo canto y decirles específicamente, pero lo que quería comentarles respecto a esto es de que en las escrituras védicas hay diferentes tipos de escrituras, y los puranas incluyendo el Srimad Bhagavatam que es el Bhagavad Purana es una categoría que se llama Itihasa que dentro de los Vedas el Itihasa es como el registro histórico o sea, por ejemplo, el Ramayana es un Itihasa, el Mahabharata es un Itihasa, el Bhagavatam es un Itihasa, por ejemplo, el Rig Veda no es un Itihasa, eso es un libro de aforismos y esto, aquello. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque al finalizar el doceavo canto que ya les es por el nieto del Bhagavata en el doceavo canto viene explicado o sea, cómo siguen avanzando los diferentes reyes y sus descendentes todos que vienen de este linaje de Yudistir, de Pariksit y si recuerdo en este momento siete, o sea, que avanza siete más y que dice que en ese punto ya se pierde el registro histórico y hasta la fecha o sea, los historiadores en la India o sea, tienen en cuenta o sea, este linaje o sea, no es simplemente así como que algo que viene aquí en el Bhagavatam y no se ha investigado históricamente sino que realmente es algo que se tiene porque eso son siete generaciones y estamos hablando de cinco mil años o sea, llegó como hasta el año tres mil entonces después de eso hay varias caídas históricas y generalmente la historia se retoma con las invasiones musulmanas ah no, perdón, pero pues el primer se retoma con la invasión persa y después con la invasión musulmana que la invasión persa es la que se considera así como la primer caída del imperio védico por decirlo de alguna manera en el ámbito histórico así se le conoce el imperio védico entonces bueno, es un detalle histórico interesante y y bueno y la parte con la que termina este texto es de que son castigadores de los arribistas y pendencieros que básicamente es es muy específico porque como vemos actualmente en la política y en el en el liderazgo este de naciones y así básicamente arribista para poner un sinónimo es oportunista o sea son oportunistas que están buscando siempre la manera de subir más en posición para tener más ventaja entonces es una descripción bastante específica de la situación política en la que vivimos ¿no? entonces ya en el 27 pues básicamente nos explican cómo ocurre su maldición y cómo en realidad él se desapegó él lo vio como la mejor oportunidad para desapegarse materialmente que eso es eso es algo muy importante de los reyes sabios que ellos por ejemplo tienen toda la opulencia el reino todo sin embargo o sea el rayarshi o el rey sabio en realidad él siempre está buscando la oportunidad para desapegarse de todo o sea por ejemplo Maharaj Yudistir está haciendo esto para saber quién va a ser el descendiente y él poder desapegarse de las labores del rey o sea en realidad el rayarshi en lugar de estar apegado al poder él lo está haciendo como un servicio y está buscando la manera de dejarlo soltarlo y que ya el siguiente lo haga para ejemplo podríamos mencionar el pasatiempo que estaba contando de Pralal Maharaj su hijo que es Virocha y su nieto que es este Bali Maharaj por ejemplo Pralal Maharaj él no murió él simplemente renunció al reino y se lo dio a su hijo Virocha porque él ya no quería estar en el reino a él no le interesaba seguir en el reino que es diferencia a las monarquías que se tienen de ejemplo en Europa que los reyes básicamente soltaban el poder hasta que se morían o sea no había así como una así yo lo dejo a él de reino o sea en la época védica era muy común los rayarshi los reyes santos porque también no es que todos fueran reyes santos que antes de morir de hecho muchísimo tiempo antes ellos dijeran sabes que yo ya te voy a dejar a ti mi hijo te voy a dejar mi trono y listo yo ya no quiero saber nada de administración y los rollos porque bueno la administración siempre es muy cansado y eso lo saben los reyes béricos desde tiempo inmemorial este entonces en este caso pues él vio esa maldición que le puso el hijo de un brahmana como una gran bendición porque también algo que menciona en su significado de este verso es que Parish Maharasht al ser un devoto puro él podía anular esa maldición sin embargo él no lo hizo porque pues él lo vio como una bendición dijo es que ya tengo siete días en los que ya sé que me voy a morir o sea y eso también demuestra el nivel de avance espiritual porque yo creo que a la mayoría de personas si hoy nos dicen te mueres en siete días pues y por ejemplo ocurren personas con cáncer o enfermedades terminales que se les dice no sabes que tienes tanto tiempo de vida no generalmente lo que ocurre pues son procesos de mucha frustración o procesos de tratar de disfrutar al máximo de este mundo lo que no aprovecha en esta vida y pueden ocurrir muchas diferentes tipos de posibilidades pero la posibilidad más mínima es esta que está mostrando para Parikshin Maharaj que es este renunciar liberarse del apego material y entregarse por completo a Dios definitivamente seguramente hay casos sin embargo lo más común es el pánico el miedo el tratar de disfrutar al máximo este mundo y Parikshin Maharaj pues nos da ese ejemplo entonces ya aquí en el texto 28 pues básicamente se dice se está profetizando como Parikshin Maharaj va a recibir el Srimad Bhagavatam entonces bueno creo que esto ya lo hemos hablado pero nomás para este aclararlo o sea esto es el Srimad Bhagavatam y se está hablando de que se va a recitar el Srimad Bhagavatam entonces puede parecer paradójico pero la cuestión es que el Bhagavatam evolucionó este Vyasadev se lo dio a su hijo a Sukadeva Goswami Sukadeva Goswami se lo dio a Maharaj Parikshin en esa misma reunión donde estaba Maharaj Parikshin estaba Suta Goswami escuchando y después Suta Goswami se los da a los sabios de Naimizarani y hasta ese punto es cuando Vyasadev porque Vyasadev también estaba presente con los sabios de Naimizarani hasta ese punto él recopila todo eso dentro del Bhagavatam incluye todas esas todas esas historias y todo lo que se está diciendo para que el Bhagavatam quede así como pues la obra más magnánima perfecta y completa que pudo haber escrito porque a fin de cuentas eso era lo que quería Vyasadev o sea que Vyasadev que el Bhagavatam fuera su obra más completa y perfecta de hecho se dice que el Srimad Bhagavatam es la escritura inmaculada o sea todo porque como dice Krishna en el Bhagavad Gita los Vedas básicamente están teñidos de las diferentes modalidades de la pasión de la ignorancia de la bondad material sin embargo el Bhagavatam es completamente inmaculado no tiene ningún tinte de contaminación material a eso se refiere con inmaculado entonces este Vyasadev se espera hasta ese momento en el que Suta Goswami se lo termina de recitar a los sabios de Anaya Misaraña para poder recopilarlo todo entonces por eso hay veces que en el Bhagavatam hablan de que se va a recitar el Bhagavatam que y ya en el bueno también en este 28 otro punto importante es de que estaba libre de temor y esto se refiere específicamente en el sentido de que a la muerte pues siempre le tenemos miedo siempre esa podemos decir incertidumbre o ignorancia de lo que va a ocurrir después de la muerte pues siempre causa muchísimos temores y Parivshid al escuchar el Srimad Bhagavatam venció se liberó de todos esos temores entonces bueno ya básicamente en el texto 29 dice que todos aquellos que eran expertos este ya le dijeron el futuro de Parivshid a Yudistir y ya regresaron a sus hogares y bueno dice que se le remuneró suntuosamente que también era muy típico de los de los Rayarshis que no se quedaban con la opulencia sino que la repartían entre los sabios y los sabios la repartían entre el pueblo era así como un comunismo espiritual sano sin meternos en debates políticos este y bueno termina con este texto 30 no termina el capítulo pero la sección que me toca a mí con un verso muy bonito ya que Parivshid le pusieron ese nombre de examinador ya que él vio a Krishna dentro de su vientre ya que él fue atacado para los que no han estado en esos capítulos fue atacado y Krishna mismo entró a su vientre y lo protegió entonces Parivshid desde el vientre vio a Krishna entonces cuando nació él nació y y se le quedaba viendo así a todas las personas así como examinándolas así a todos porque estaba buscando ese rostro tan hermoso que vio dentro del vientre entonces por eso le pusieron en el examinador porque desde bebé estaba mirando así a todo mundo buscando a Krishna buscando a Dios entonces y esto pues hacía que estuviera contemplando y recordando constantemente al Señor entonces bueno yo voy a terminar aquí me gustaría que todos pudiéramos compartir me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta y si puedo tratar de ayudarle a responderla si quieren comentar agregar algo más me gustaría poder escucharlos Alaksha Srivas no sé Lourdes Luis y vayan abriendo sus micrófonos y sus cámaras si se pueden muchas gracias Nimai creo que bueno yo con la reflexión que me quiero quedar es con aprender a ver esta bendición y buscar ávidamente a Krishna en todas las situaciones porque aprender a ver esta bendición dentro de incluso de los momentos más complicados que pudiéramos estar pasando porque de otra manera entonces la vida se vuelve muy tortuosa cuando estás sufriendo por ejemplo ahora estoy este metí a un grupo de tanatología de Facebook y veo como la gente está muy dolida hay gente que está hablando de la muerte de sus familiares en este momento de COVID o otras circunstancias difíciles por las que están atravesando pero solamente cuando ven a Dios en esa situación de una manera positiva entonces pueden sanar de otra manera no hay forma es muy difícil sanar la vida si no tienes presente a Krishna entonces muchas gracias estas bonitas y esta buena manera de presentar la filosofía porque lo haces de una manera muy completa y nos das todo un panorama toda una perspectiva que podemos aterrizar en algo práctico también muchas gracias Gracias Nimaicito realmente me quedo muy satisfecho siempre también cuando te escucho los pasatiempos y haces mencimiento también detalles muy interesantes bueno primero lo que menciona Laksh que también apunta es tan importante y meditar en Pariksh Maharaj como ese examinador visualizar como siempre estaba viendo de una u otra manera en su búsqueda en todas las personas siempre veía Krishna o sea veía el rostro de una persona y dice este tiene los ojos este tiene la boca pero no no es ese y se la pasaba buscando en todos y es algo también muy extático tener tan fija esa imagen que Krishna le dejó a él desde el vientre es algo que me parece impactante y otro detalle muy interesante que me parece es cómo es que el Bhagavatam se desarrolla creo que es un tema que me parece también muy muy profundo y exquisito que abordándolo abordándolo desde una perspectiva digamos abierta pero al mismo tiempo centrada en tatua en que categóricamente realmente es el Bhagavad Purana el Purana inmaculado podemos notar cómo es hay detalles muy interesantes de hecho me parece muy interesante aquí que está hablando de que se va a hablar el Bhagavatam y se describe también como una como como si se hubiera todo la descripción de Maharaj Pariksit como si fuera una bueno todos estos brámanas que estaban describiendo las cualidades de Maharaj Pariksit a Yudhisthira Maharaj y pareciera que se está como dice como esa fue la palabra profetizando exactamente como si se estuviera profetizando esa esa venida de Maharaj Pariksit pero en realidad eso ya pasó es Sutta Goswami que lo está diciendo después de que Maharaj Pariksit ya abandonó el cuerpo y está hablando del nacimiento de Maharaj Pariksit que se había profetizado todo lo que iba a hacer e incluso que iba a hacer los brámanas le habían dicho a Yudhisthira Maharaj que él iba a morir de una maldición de una serpiente y que iba a dejar todo entonces si es un poquito como para meditar en cómo se redactó este Srimad Bhagavatam y luego más adelante en el canto en el onceavo canto que también se hacen muchas menciones que lo hacen uno pensar como es realmente uno lee los comentarios de académicos y por ejemplo los académicos siempre mencionan que el Bhagavatam fue escrito por muchas personas por la forma que se escribió por todo eso entonces que no hay que fue escrito por muchas personas aunque se le atribuye a un tal Vyasa dicen uno puede leer ahí en Wikipedia así que el Bhagavatam se le atribuye a Vyasa sin embargo se habla de que no que muchas personas le han le han metido mano y eso bueno no descartando incluso eso no no descartando incluso para no decir que está mal sino porque sus observaciones son objetivas aún así uno puede ver que Krishna de alguna u otra manera en la forma y en el conocimiento que se presenta en el Bhagavatam realmente es inmaculado entonces si Vyasa lo escribió hace por ejemplo el Bhagavatam lo datan hace algunos hace por ahí 200 años antes de Cristo 500 años después de Cristo y hay muchas muchas variantes pero al mismo tiempo el Bhagavatam describe que es de hace 5000 años y hay muchos siempre digo yo bueno imagínense pasar de todavía con esa tradición oral cuánto pasó y cuántas personas lo tuvieron que escribir en hojas de palma y tratando de apegarse a realmente mantener la esencia del conocimiento porque el Bhagavatam se escribió desde que Sutta Goswami lo mencionó pues cuántas personas lo tuvieron que escribir en hojas de palma cuántas personas lo tuvieron que traspasar de buena manera entonces es interesante que haya mantenido esa esencia tan exquisita que uno lee el Bhagavatam también si lo hace uno con con devoción con fe digamos con fe uno no no deja de saborearlo es muy exquisito bueno muchas gracias Nimaicito a ti Takuri de hecho bueno además es que me recordaste dos cosas de que al fin de cuentas el Bhagavatam es axiomático ¿no? o sea se comprueba a sí mismo o sea el Bhagavatam pues como tú dices siempre están los estudios académicos científicos que sería interesante profundizar en qué se basan para sacar esas conclusiones pero el Bhagavatam pues se comprueba ¿no? a sí mismo o sea lo que yo comentaba ¿no? así que en la cuestión Itihasa de historia pues en la historia de la India se toma en cuenta la explicación que del Bhagavatam de los reyes ¿no? y fue algo que ocurrió ¿no? entonces si es este muy muy interesante ¿no? también bueno lo otro del inicio que estaban comentando Lakshay que también comentaste tú de Pariksit el examinador de ver a a Krishna en todas partes me hicieron recordar yo de las primeras experiencias que tuve con mi maestro espiritual con Acharya Dev algo así que me quedó muy impactado y que lo recuerdo muy bien fue que en aquella época se estaba haciendo como toda esta transición de que no todos los devotos tienen que ser de templo bueno ya se había hecho hace tiempo y estaba así como ese pero todavía se tenía así con mucha esa ese apego ¿no? así que el templo y la adoración a la deidad y esto y entonces recuerdo que Acharya Dev estamos ahí en Tulanzingo y dice el templo es como un dojo de karate es entrenamiento dice el objetivo es que esa deidad a Dios que está en el altar aprenda a saberlo en el corazón de todos o sea que cuando tú salgas del dojo dice te hayas entrenado para ver a Dios en todas partes dice si un karateka está en el dojo y ahí peleas súper bien pero cuando se sale le ponen una paliza es que todavía no es tan buen karateka si de la misma manera un devoto si llega y dice ay cuánta devoción y qué bonito pero sale y maya le da una paliza pues todavía no ha aprendido a ver a Dios en todas partes ¿no? entonces y tal cual Parishin Maharaj ¿no? o sea lo pongo en paralelo porque es tal cual el ejemplo de Parishin Maharaj y bueno el ejemplo que dio a Charia y yo personalmente es un reto ¿no? más que nada es un reto cuando como decía el conflicto cuando hay un reto o sea de tratar de ver a Dios en la circunstancia en las personas involucradas y y algo bueno esto se los comparto no sé ustedes qué experiencia tengan a veces incluso ver a Dios en uno mismo porque para más más está en nuestro corazón entonces una vez otra vez otra anécdota una vez fue una clase de depresión recuerdo de Charia y él dijo que sin meterse en cuestiones médicas y psicológicas porque obviamente es un tema patológico pero él dijo que dice la mejor manera de tener una autoestima saludable es vernos como Dios nos ve dice si nosotros nos viéramos como Dios nos ve a nosotros dice los problemas de baja autoestima no existirían dice porque dice Dios nos ve como almas que tienen un potencial infinito dice pero como nosotros nos creemos este cuerpo nos creemos esta mente nosotros mismos nos limitamos entonces es como no sé ir en un bochito que solamente pudiera 20 kilómetros por hora y estás todo frustrado porque vas en tu bochito 20 kilómetros por hora pero tú puedes bajarte y correr a 100 kilómetros por hora bueno no es algo que humanamente pueda ser posible pero el alma sí podría hacer eso entonces solo quería poner así o sea ese paralelo de ese ejemplo que recordé de HRDF vi que Lu levantaste la mano y ella había levantado la mano hace un rato sí sí la levanté muchas gracias por la clase siempre me encanta aparte me encanta el sentido del humor que le pones y la alegría que le pones a lo que nos transmites yo estaba estaba cuando estaba escuchando la historia de Maharaj Parishi decía bueno pero si él es un súper devoto ¿por qué no puede quitar la maldita? ya después tú explicaste ¿no? o sea que a pesar de que él podía no lo hizo entonces ese punto a mí me hizo identificar otra otro mensaje ¿no? o sea en todo lo que hay respecto a la enseñanza de Bhakti Yoga y de Conciencia de Krishna yo observo esta dupla siempre presente desapego ¿no? porque él podía haber controlado la situación siendo un devoto puro y pudo haber quitado la maldición y seguir desapego y esta otra característica de examinador de él ¿no? de buscador de Krishna entonces me rescato esos esos mensajes para para ponerlos en práctica ¿no? desapego y búsqueda de Krishna desapego y búsqueda de Krishna era lo que yo estaba reflexionando y que quería compartir y bueno pues si me dicen si lo estoy comprendiendo bien o me regreso ¿no? gracias si de hecho si te acertaste en un punto muy específico de hecho una vez voy a encontrar la cita porque de hecho lo he citado varias veces pero me gustaría encontrar la cita para recordar lo que Praopa dice específicamente porque yo lo recuerdo parafraseado de que a Praopa le preguntan de que cómo uno puede medir de cierta manera el avance espiritual porque siempre si te crees avanzado pero pues es que te está engañando el ego y la humildad y esto aquello entonces Praopa lo que sí recuerdo muy claramente es que hay dos indicadores muy importantes y el primero es el desapego o sea dice tú puedes tratar de creerte lo muy avanzado espiritual que quieras pero cuando cuando llega un conflicto y llega un reto y te afecta te aferra o te aferras a una circunstancia o te aferras al problema pues no hay desapego real entonces el desapego es vital en la práctica espiritual y el segundo indicador que menciona en esa circunstancia específica pues menciona apego al santo nombre que también como tú lo dices puede ser apego a examinar apego a ver a Krishna a Dios en todas partes porque si estás viendo a Krishna en todas partes pues todo el tiempo estás acordándote de su santo nombre entonces estás aumentando tu apego ¿no? entonces sí tal cual son así como porque conforme más te desapegas a este mundo material más te apegas a Krishna más lo empiezas a buscar en todas partes ¿no? y entre más buscas a Krishna más te desapegas de este mundo algo para concluir esta idea rápidamente hay un libro que es el Madhurya Kadamini que es un libro en que explica literalmente paso a paso cómo se avanza en el Bhakti Yoga o sea desde alma condicionada hasta prema Bhakti literalmente el libro así lo explica lo escribió Bisona Chakrabartitakur ¿no? y él explica esto se los comparto porque para mí fue una revelación muy fuerte cuando yo lo leí que él explica que en realidad la lujuria no se puede erradicar del corazón porque la lujuria es justamente lo opuesto al amor entonces es una contaminación que debemos erradicar entonces la lujuria del corazón no se puede erradicar hasta que el amor por Dios no se establece como un hecho irrevocable entonces yo cuando leí eso fue así como una explosión en mi cabeza porque a veces se piensa que es al revés hasta que no erradiques tu lujuria no vas a tener amor por Dios pero en realidad o sea la lujuria la tenemos tan arraigada que la única manera de que se limpie es que el amor se establezca el amor por Dios se establezca en el corazón entonces obviamente uno tiene que hacer el trabajo porque obviamente el libro antes de llegar a este punto es toda una explicación y es un trabajo en paralelo lo que hay que mencionar con esta historia es un trabajo en paralelo entre el desapego y ese deseo de querer establecer el amor por Dios en nuestro corazón viéndolo en todas partes porque cuando uno está enamorado de alguien uno ve a ese alguien en todas partes y lo recuerda en todo momento entonces ¿Cómo se llama el libro? ¿Lo puedes repetir por favor? Madurja Kadambini si quieren un día podemos dar un curso de ese libro es un libro muy complicado no es un libro de lectura inicial así como no, es un libro bastante complicado ponle fecha ponle fecha yo quería mencionar con muchas gracias Nimai muy interesante tu clase en todos los sentidos con respecto a esto que estabas diciendo que es importante desarrollar esa parte de acercarnos y aprender a amar a Krishna si la propa siempre menciona que la mejor manera también es cuando de hecho él es el representante del ser sirviente le dice das anudas si la propa es das anudas él nos enseñó por medio de ese ejemplo esa parte si no aprendemos a ser sirvientes entonces es muy difícil aprender a amar solamente cuando uno es sirviente aprende a amar si uno no sirve a tu padre a tu padre a tu madre a tus hijos si no aprendemos a servir a los demás a nuestros vecinos a apoyar valorar a las personas cuando cuando vemos que necesitan ayuda a un animalito lo que sea cualquier entidad viviente aprender a ser sirviente para desarrollar amor también por todas las entidades vivientes eso nos va a dar la pauta de qué es lo que significa realmente el aprender a amar porque a veces lo tenemos en una plataforma muy alta aprender a amar a Dios pero vámonos bajando vámonos bajando al nivel inicial primero tenemos que aprender a amar a nuestro nivel inicial hay que servir a los demás y hay que valorarlos la humildad no llega si no valoran a los demás así es de que por favor traten de valorar a los demás aunque se equivoquen los demás aunque cometan errores aunque hagan muchas cosas que nos producen problemas hay que aprender a valorarlos porque Krishna siempre nos enseña por medio de los demás en qué estamos fallando cada entidad viviente que se acerca a nosotros nos enseña algo y si no la valoramos no alcanzaremos a ver lo que el Señor nos está enseñando nada más que decir muchas gracias Neymar gracias muy bonita clase gracias yo todavía ahí me quiero ir un poco más a fondo en el sentido de que para poder amar a los demás también tenemos que trabajar simultáneamente el amor a nosotros mismos la autovaloración el autocuidado la autoestima porque si nosotros no tenemos eso a veces es muy difícil muy complicado proporcionarles ese amor a los demás porque incluso bueno vemos casos yo puedo decir que me incluyo que en algún momento por el hecho de querer estar haciendo servicio hacia otras personas pensando que eso es lo que me iba a dar la primera digamos que una buena plataforma de amor aunque digamos si te ayuda pero a veces no lo haces de la manera correcta como que das pero de alguna manera te frustra el hecho de no recibir una recompensa a cambio entonces cuando empiezas a trabajar el amor en ti mismo entonces empiezas a entender cuáles son las necesidades que tienen los demás también y desde esa plataforma es más fácil poder conectar con ellos y luego ya ir a pensar en ese amor por Dios ¿no? también entonces es muy importante el autocuidado el estar pendiente también de nuestras necesidades internas ¿no? también físicas mentales espirituales todo sí definitivamente el amor es algo integral ¿no? o sea es como una vez a Prahupat le decía a un padre ¿no? católico que estaban debatiendo sobre comer carne ¿no? y Prahupat le dijo es que esto no puede decir que ama a Dios y comerse a sus hijos ¿no? o sea entonces o sea de esa misma manera o sea o sea no podemos decir que amamos a Dios pero este tratamos súper mal a todas las entidades vivientes ¿no? y no y tocando el punto de la extra nosotros también ¿no? o sea no podemos decir que amamos a Dios y no súper mal tratamos a nosotros mismos o sea el amor tiene que ser integral ¿no? o sea y todo o sea personalmente yo más bien más que decir que uno está primero que el otro yo diría que todo está conectado o sea todo es simultáneo o sea la medida que aprendes a amar a Dios te aprendes a amar a ti mismo y aprendes a amar a las entidades vivientes o sea lo que sí o sea ninguno de los tres puede ocurrir si no está ocurriendo alguno de los otros o sea si no te estás amando a ti mismo no vas a poder entender cómo se ama a Dios si no estás amando a Dios no puedes entender cómo están amando a las entidades vivientes y así no es como un proceso y lo que sí esa palabra que dijiste la extra de necesidad o sea por eso el proceso es individual porque uno debe reconocer sus necesidades sus capacidades y sus posibilidades y en base a eso pues decidir cómo uno puede evolucionar en su proceso personal espiritual y emocional entonces pues creo que es una bonita conclusión para esta clase de hoy yo creo que sin lugar a duda Maharaj Parish era experto en los tres entonces bueno si alguien tiene alguna pregunta o un último comentario antes de cerrar que justo esa avidez que él tenía de encontrar a Krishna en todas partes también es algo que como que resuelve esa situación de alguna manera si ves si tratas de introspectar de de realizar de entender que realmente Krishna está en ti y Krishna está en el otro y Krishna está en la creación y está en los animales está en las plantas está en el sol está en el universo está en cada célula en cada átomo y y buscas ese espacio de ser agradecido con él pues vas a querer cuidar de todo ¿no? pero es un proceso gradual sí muchísimas gracias Alakshar muchas gracias gracias yo creo que terminamos aquí muchas gracias a todos por escuchar espero otra vez ya con sus bendiciones nos veamos por aquí más seguido no solo para dar clases sino también para escuchar sus clases que al inicio si estaba un poquito más presente para poder también regresar y empaparme también con con toda su compañía y conocimiento claro que sí muchas gracias es tu casa es la casa de todos nos vemos pronto si quieren abra nada más tantito su cámara para verlos y despedirnos nos vemos abrazos a todos gracias Sribas querías decir algo ya Sribas bye bye que está muy bien gracias hasta luego gracias